Bueno, ya pasamos todo tipo de límite, ¿no? Porque hasta lo que sabemos, o por lo menos tenemos más internalizado, es que los delincuentes comunes y corrientes asalten, roben. En este caso, un policía asaltó un kiosco. Con todo, ¿no, Chicho? Con su arma reglamentaria, con absolutamente todos los condimentos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Esto ocurrió en las últimas horas en el barrio Villa Orquiza. Un policía que cumplía funciones en la seccional vecinal 12A. Terminó su turno de trabajo, se cambió, se dejó el uniforme y se dirigía a su casa, en Villa Orquiza, o sea, todo en el mismo barrio. Se fue en su auto, cuando estaba a cinco cuadras de su casa, detuvo una marcha, se bajó y robó en un kiosco. Le pidió la recaudación a punta de pistola al kiosquero, al comerciante, agarró sus cosas y se fue para su casa, cinco cuadras. Gaby, ¿cuánto hace que trabaja en esta comisaría este hombre? Y ya hace un tiempo que trabaja. O sea, lo raro es que no solo robó cerca de su lugar de trabajo, cerca de su casa. Cualquier vecino lo podría haber reconocido. Una locura, todo lo que me estás contando. Todo, todo, Vivi. Pero, por suerte, el kiosquero llamó rápido en 911, cuando los compañeros del delincuente llegaron, sin saber que el ladrón era compañero de ellos, le pidieron, revisaron las cámaras de seguridad, por la patente del auto se dieron cuenta que ese vehículo pertenecía a un miembro de la fuerza que ellos integran y fueron hasta la casa y lo detuvieron a pocos minutos. Qué mal momento incluso, primero qué mal momento para el kiosquero. Exacto. Pero además para los propios compañeros tener que detenerlos, queda desafectado. ¿Cómo sigue? Queda desafectado, detenido. Así que en las próximas horas veremos si es procesado con prisión preventiva o sin prisión preventiva, pero va a ir derecho al juicio, ¿no? Porque las pruebas son contundentes. ¿Qué te parece? La palabra del kiosquero y las cámaras de seguridad. Todo lo delata. Digo, además no trató de ocultarse con nada. Me imagino que el kiosquero habrá pensado, bueno, es un delincuente que consiguió la ropa similar a la de un policía. No, porque estaba de civil. Dejó el uniforme. Ah, estaba de civil. Sí, dejó el uniforme. Terminó su turno. Dejó el uniforme en la seccional, se subió a su auto y fue previo a llegar a su casa, protagonizó este robo. Inentendible. Bueno, esto fue casi un intento de asalto con la modalidad, bueno, el cuento del tío. Afortunadamente el jubilado no cayó en la trampa, pero ahí... No, cayó, vive en la trampa, un secuestro virtual. Le entregó 31 mil. Claro, le llamaron a su casa, le dijeron su hijo, está secuestrado, nos tiene que dar todo lo que tenga ahorrado. En su casa, en retiro, en la calle Posadas al 1100, este hombre tenía 31 mil dólares. Los puso en una caja, se los dio a la empleada doméstica, dice, se lo tenés que dejar a una persona que tiene el auto estacionado en doble fila acá abajo. Por suerte, a diferencia del otro policía, acá tenemos un policía que estaba atento a lo que pasaba, le pareció muy extraño un auto estacionado en doble fila, el paquete que le entregaban cuando lo fueron a detener. Pero muy atento, ¿eh? Porque digo, podía haber sido cualquier cosa. Acá estamos viendo las imágenes. La imagen. ¿Quién está caminando ahí? Ahí es la persona que después va a estar detenido, que toca el timbre. Él dice que es chofer de un remis que le pagaron en el viaje para ir a retirar un paquete. Ahora está detenido. Veremos si puede demostrar que no tiene nada que ver con la banda de criminales. Qué tremendo. Ahora, este tipo de noticias, Gaby, se están dando mucho en estos días, pandemia, la gente mucho más en la casa, mucho más los adultos mayores, ¿no? Que lamentablemente pueden caer en este cuento de me manda tal tu sobrino, necesito que me bajes ese dinero. Y lo hacen. Lo hacen. Con la excusa de el banco tiene que cambiar los billetes, los billetes no están más. Te mando al contador, deja a abuela, tía, deja la plata en planta baja que la van a pasar a buscar. Y la verdad es un engaño. Acá rápidamente la policía lo pudo recuperar y la víctima recuperó sus ahorros. Gracias, Gaby. Como siempre, un beso enorme.